Y es que en Honduras fue oficialmente reelecto el presidente Juan Orlando Hernández, luego de más de tres semanas en espera de los resultados, el Tribunal Supremo Electoral reveló los datos finales en Cadena Nacional de Radio y Televisión. A nivel de presidente de la República, tenemos los resultados que ustedes pueden ver reflejados en la pantalla, donde tenemos para el Partido Nacional de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, un 42.95%, que equivalen a 1.410.888 votos. Salvador Alejandro César Narrala Salud, un 41.24%, equivalente a 1.360.442 votos que representan el 41.42%. Eso indica que el presidente electo de la República de Honduras para el próximo patreño es el ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado. Con los designados presidenciales que lo acompañan, hemos cumplido con nuestra obligación, estamos emitiendo esta declaratoria y deseamos que haya paz en nuestro país. Un país que la requiere, un país que la necesita y que volvamos a abrazarnos como hermanos y como hermanas.